Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido que hemos jugado el pasado sábado contra el Getafe. Sinceramente pienso que los aficionados del Barcelona ya estamos hartos. Ya estamos hartos. ¿De cómo es este Barça? Lleva tres años seguidos fallando en las citas más importantes. Y sinceramente pienso que los aficionados del Barcelona de todo el mundo no merecen, no merecemos lo que está haciendo el Barcelona últimamente. Se está riendo en nuestras caras. Y estamos sufriendo por un Barça que toma las cosas a la ligera, que sinceramente creo que no se toma las cosas en serio. Sobre todo los partidos cruciales, sinceramente creo que no los toma en serio, porque si no, no fallaría tanto. Es que lleva tres años fallando en todas las citas importantes. O sea que después del ridículo del Madrid en Vardebebas, después del tropiezo del Madrid contra el Cádiz, viene el Barcelona y Palma en Getafe. O sea, en vez de aprovechar ese tropiezo y sacar ventaja referente al Clásico, viene el Barça y viene Koiman y saca una alineación que no la entiende. Yo sinceramente, cuando he visto la alineación de Koiman he dicho que hoy vamos a perder, hoy vamos a palmar. Por favor, Koiman, ¿tú no sabes cómo juega el Getafe? ¿No has estudiado el Getafe? ¿No ves cómo juega en el Getafe? El Getafe usa sus armas, no hay que culpar al Getafe. El Getafe no puede competir contra el Barcelona, no tiene la calidad del Barcelona, no tiene el presupuesto del Barcelona, no tiene la plantilla del Barcelona. El Getafe usa sus armas y tú tienes que saber cómo jugar contra ese equipo. Y sacas una alineación que no la entiende nadie, por favor. Dembélé, Griezmann, de falso 9 sin hacer nada, el chaval Pedri, que parece que es Maradona, que ya la prensa ha empezado a inflar como Ansu Fati, que a esos chavales no les viene bien inflarlos. Ha jugado un buen partido Pedri, ya está, ¿qué ha hecho? Ha marcado un hat-trick, ha dado dos asistencias al tres de gol. ¿Por qué vamos a empezar a inflarlo ya? No les viene bien a esos chavales. Están empezando, todavía les falta mucho. A Ansu Fati, a Pedri, a Trincao, etcétera, les falta mucho. No cometamos el error que hace la prensa madrileña de inflar a los jugadores, como Vinicius, Balón de Oro. No, por favor. Contra el Getafe tienes que sacar la alineación titular y tienes que poner a Coutinho, y tienes que poner a Ansu Fati y al equipo titular. Y no experimentar y perder tres puntos. Es que uno se puede perder contra el Getafe, no podemos perder contra el Getafe, ni contra Sevilla en casa. Así no se va a ganar esta liga. Es que no vamos a ganar la liga si no vamos a seguir así. No podemos fallar ni contra Sevilla en nuestro campo, ni contra el Getafe. El Barça no puede perder contra el Getafe. Por favor. Esto no puede ser. Y luego, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann ya se le han acabado las excusas, creo yo. Porque ya ha jugado de falso 9 y ha tenido una ocasión que yo diría que a lo mejor el 60% de todos los delanteros de la liga podrían marcar y viene y la manda a la luna. En fin, creo que tenemos que aprender de estos errores. Yo lo he dicho muchas veces, confío en Ronald Koeman, y creo que Koeman ya ha aprendido del partido de Getafe. No tengo duda. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Vuelve la Champions League. Por fin vuelve la competición más emocionante a nivel europeo y también mundial. Este martes vamos a jugar contra el Ferenbaros en el Camp Nou. ¿Qué alineación pondrá Koeman? Ya sabemos que Koeman el sistema no lo va a cambiar. El 4-2-3-1 va a seguir. Pero la alineación va a haber novedades. Y va a haber rotaciones. Pero novedades importantes. Vamos con la más que probable alineación de este martes. En la portería va a estar Neto, porque como sabemos Ter Stegen sigue lesionado. Parejas de centrales van a estar Lenglet acompañado de Araujo. Es más que probable que Piqué no juegue y que rote de cara al Clásico. Lateral izquierdo volverá Junior Firpo que con toda seguridad si hace un buen partido también va a jugar el Clásico porque Jordi Alba no va a llegar. Y volverá Dest en su posición natural de lateral derecho. Doble pivote estará Frinky de Jong acompañado con Pjanic. Busquets lo más seguro que va a rotar. No va a jugar y Koiman pues le va a dar descanso para que esté físicamente bien de cara al Clásico. En la media punta volverá Coutinho a la titularidad igual que Ansu Fati de extremo izquierdo. Extremo derecho estará Trincao y de falso 9 volverá a jugar Griezmann. La novedad es que probablemente Messi no va a jugar de titular. Al menos de titular Messi no va a salir para darle descanso de cara al Clásico. Y Griezmann va a tener su última oportunidad de demostrar el jugador que es. Si Griezmann no hace un buen partido este martes en Champions ya es casi seguro que Koiman lo va a mandar al banquillo en todos los partidos. Estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.